Los huecos en las calles se han convertido en trampas mortales. El deterioro de la malla vial ha ocasionado que se accidenten motociclistas, ciclistas y hasta peatones en todo el país. En el último censo realizado por SOS Motocultura, ojo con este dato, se registraron más de 8000 huecos solo en la capital del país, de los cuales 1500 son considerados unos huecos peligrosísimos. Los llaman huecos asesinos. Pues hablamos con Joaquín Osorio, víctima de uno de estos hechos, y realmente está contando el cuento de milagro. Esquivando obstáculos, así es como tienen que conducir hoy los colombianos a raíz del mal estado de las vías a nivel nacional. Estos huecos son considerados los falsos positivos viales, que día a día son los responsables de cambiar la vida de más de uno. Así fue la historia de Joaquín Osorio, que un día salió de su casa y un hueco se interpuso en su camino. Me dirigí hacia el centro de la moto, iba subiendo por la avenida 6, la velocidad por debajo de los 50, porque en esa avenida no se puede andar, iba casi llegando al límite de los 50, y pasando el semáforo de la 18 hay un hueco. La llanta de la moto cayó en el hueco, y perdí el control de la moto, y pasé por encima de ella, y todo el peso del cuerpo lo recibió mi brazo izquierdo, el cual se fracturó, fue fractura 3 expuesta, se me salió el músculo de la piel, el hueso al momento de que se fractura corta los nervios y la arteria. Con más de 29 cirugías, una reconstrucción total del brazo izquierdo, una imposibilidad laboral, su historia fue reportada como un accidente más. ¿Cuál fue el resultado de este accidente? Pues la verdad, el brazo no se puede utilizar, yo lo tengo, lo llevo todo el tiempo en un cosito de fracturas, porque no lo puedo estirar, no lo puedo doblar. ¿Y quién le responde a usted, o quién lo ha ayudado a usted en este proceso, tanto médico como de cirugías? ¿Tuvo usted algún respaldo por parte de alguna entidad del gobierno con este accidente? Siéndote muy sincero hasta el momento, de parte del distrito, del IDU, de nadie, he recibido apoyo, he recibido ayuda, un número más. Yo no puedo, no puedo trabajar en un almacén, no puedo mover cosas pesadas, no, mejor dicho, que no puedo hacer nada más bien. La Fundación SOS Motocultura busca proteger la vida de los motociclistas y de aquellos que son víctimas de este deterioro vial. Lo que hemos hecho es marcarlos, identificarlos y pasarlos por medio de cartas al IDU, o a la unidad de mantenimiento vial, o hasta la misma alcaldía. Según el último reporte del Instituto Nacional de Vías, los departamentos con afectaciones graves son Antioquia, Boyacá y Casanare. Y los lugares con afectación media son Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. Pues la verdad es que quien quiera se accidente en un hueco o por un deterioro vial, tiene derecho, puede demandar. De eso ya hemos hablado en otras oportunidades aquí, pero también consultamos al IDU y vean lo que responde. Actualmente, ¿cuáles son las zonas viales más afectadas? Mira, lo más deteriorado que en este momento existe es la malla vial rural y la malla vial local. La local llámese la malla vial de los barrios, ¿sí? Y también un poco la malla vial intermedia. El IDU, pues dentro de su misionalidad, siempre está por mantener la malla vial arterial y la malla vial troncal, que es la sumisión principal. ¿Qué es lo que desde el IDU se hace para ayudar de pronto a motociclistas, ciclistas o peatones que se ven afectados por estas grietas, huecos, alcantarillas no tapadas? Digamos, nosotros trabajamos 24 por 7 porque algunas cuadrillas trabajan en el día y muchas, la gran mayoría, trabajan en la noche. Entonces, es la forma como el IDU responde con los recursos que tenemos asociados. Pues que, como te estoy diciendo, que muy bien lo dijo el director, que son 8 billones de pesos y pues hemos tenido 650 mil millones, que no es ni el 10% del recurso que se requiere para poder atender la malla vial. ¿Cuántos huecos o cuántos arreglos han hecho para ayudar a los motociclistas o a estas personas? Nosotros hacemos unas intervenciones que son integrales, entonces hay diferentes tipos de mantenimiento. Nosotros hacemos rehabilitaciones, hacemos mantenimientos periódicos, que es cómo cambiar la carpeta. Hacemos rutinarios, que es hacer el sello de fisuras, aunque no crean eso supremamente importante porque eso evita el deterioro acelerado. Y hasta la fecha, en estos cuatro años, hemos atendido 1.100 kilómetros carril. Usted decía que si existieran los recursos necesarios, podrían suplir la necesidad. Es decir, que en este momento, ¿con cuánto cuenta el gobierno? ¿Cuánto es la malla vial que se ha arreglado? ¿Y cuál es la que definitivamente, pues, por cosas de recursos no se puede arreglar? Nosotros, como te dije, pues, veamos, más o menos vamos a hacer una inversión de 700 mil millones de pesos, es lo que tenemos previsto en el plan de desarrollo. Y, pues, con esto lo esperamos atender también unos 1.200 kilómetros carril, que es lo que está establecido en el plan de desarrollo que está vigente. Hoy, en las redes de Sin Carreta, preguntamos, ¿se ha visto afectado por el mal estado de las vías en el país? Y nos respondieron esto. Afortunadamente, no, 7%. Sí, varias veces, 73%. ¿Cuándo no? 19%. También hubo respuestas como esta de Draigoso, arroba Draigoso, que nos escribe, la ruta del sol está terrible. Hicimos la misma pregunta en Instagram y nos respondieron, claro que sí, tengo mi vehículo en pésimo, en mal estado a causa del deterioro vial. Arroba Vanessa Medina.